El temporal que ha azotado nuestra provincia durante estas semanas ha supuesto un incremento del agua embalsada de los pantanos. Entre Peñas y Buendía han ganado durante la semana pasada 78,79 hectómetros cúbicos en sus reservas y almacenan actualmente un total de 388, el 15% de su capacidad. Según los datos aportados por la Confederación Hidrográfica del Tajo, el embalse de Beleña es el único que ha descendido 1,6 en esta semana y se ha quedado con 44 de los 53 de su capacidad total. Los demás han aumentado sus reservas durante estos últimos siete días. El embalse de Entre Peñas ha ganado 43 hectómetros cúbicos y almacena 161 de los 835 que puede embalsar, mientras que el de Buendía sube 35 y almacena 226 de los 1.639 hectómetros cúbicos que puede contener. El de Alcorlo ha subido 15,47 hectómetros hasta llegar a los 79 de los 180 que puede almacenar. Por último, el embalse de Volarque suma 4 hectómetros hasta los 29 de un total de 31 que puede alcanzar.